Pocos juguetes son tan emocionantes como este abanico magnético. Necesitamos una botella de plástico, un palito de rueda de bicicleta y dos imanes cilíndricos con un hueco en el centro como un anillo. Ponemos en la botella tape de dos colores a una distancia de 10 centímetros de su tapa y cortamos la botella. Luego cortamos una docena de pétalos. Abrimos los pétalos y luego los aplastamos. Abrimos, después doblamos un poco cada pétalo para darle la forma de las aspas. Hacemos un agujero en el centro de la botella y encajamos a presión una tuerca de tubo de bicicleta en ella. Vamos a colocar en esta tuerca el palito de rueda de bicicleta. Necesitamos imanes muy fuertes y redondeados con un hueco en el centro, como los anillos. Que se pegue en un recipiente de acero y también que ruede fácilmente sobre ellos. Colocamos dos imanes de estos en el palito de rueda de bicicleta y ponemos el abanico que hicimos con los imanes en la lata. Cuando se coloque el juguete debajo de un abanico de techo, el abanico que hicimos con la botella girará e irá alrededor de la lata. Podemos incluso mantener el abanico de la botella fuera del contenedor e irá en círculos, gloriosamente, cautivando a todos.